Esta Semana Santa también es aprovechada por muchos productores para comercializar palmito de Palma Real. En la orilla de la Ruta 2, frente a la Clínica Médica Copeagri, en San Isidro de El General, están ubicadas varias personas que se dedican a esta actividad. Aquí nos encontramos a Olman Beita, vecino de Pila de Buenos Aires, de Punta Arenas, quien espera vender unos 60. Venimos acá porque es la zona que se ha producido, la zona de nosotros produce mucho palmito y vendimos acá para ver si podemos sobrevivir con esta crisis que estamos pasando. En el caso de ustedes, ¿cuántos palmitos cortaron y esperan vender estos días? Nos cortamos como 60, traemos esa cantidad para ver si lo podemos vender y si podemos venderlo, volvemos a ir a la finca a traer más. En este caso particular, ¿qué días van a estar acá para que la gente esté informada, más o menos? Estamos hoy, miércoles y todavía jueves. Mañana, mañana, martes, no estamos nosotros. ¿Y de qué horario a qué horario van a estar, más o menos? De 8 a 6 de la tarde estamos acá. ¿Todo el día prácticamente? Aquí asoleándonos un poco. ¿Y más o menos los precios, cómo oscilan? ¿El tamaño, solo grandes, pequeños? ¿Cómo se vende esto? Nosotros los traemos cajas todos parejos, a 9000 colones. ¿Pero solamente así en trozo grande lo venden, no lo venden pequeño? No, solamente así, a como están estos, solamente en palmito grande. ¿Y vienen varias personas, verdad, desde allá? Sí, venimos dos, dos personas. ¿Y es que hay que aprovechar esa Semana Santa para hacer alguna entrada? Eso mismo, para comprar sardinas. También está Raúl Vargas, vecino de la Angostura, en Pérez Celedón, y espera vender unos mil, los cuales sacan de la finca que tiene la familia en Changina. Vienen del lado de Changina, de Buenos Aires, ya son de la finca, nosotros vienen. ¿Tienen finca en Changina? Ajá. Bueno, y cuéntenos, ¿cuántos palmitos esperan vender? Y la fe es vender más de mil, tenemos permiso para 1100. Ajá. Sí. Bueno, y cuéntenos un poco, ¿cómo es la temática? ¿Están solo acá en este espacio o van a otros puntos? Estamos aquí, y martes y miércoles en la feria. Ajá, ¿vendiendo ahí también? También, sí. ¿Y aquí solo hoy? No, aquí estamos desde el sábado hasta el miércoles. Ajá. Ajá. ¿Tienen varios puntos, entonces? Este y la feria, nada más. Ajá. ¿Y solo traen qué? ¿Los trozos grandes? ¿El valor más o menos cuánto oscila? Andan entre los 10.000 y los 13.000 colones. ¿Depende del tamaño? Depende del tamaño, sí. Bueno, y este es un tiempo que aprovechan, entonces, como para comercializar todo este producto, una entradita extra. Sí, exacto, y así despejamos la finca también. ¿Y eso es tradición de siempre hacerlo? Ah, sí, tenemos más de 30 años de vender palmitos en Semana Santa. Ajá, ¿con quién viene? ¿Con su papá o...? No, él es un ayudante, mi papá anda en la finca trayendo más. ¿Y tienen que sembrar mucho palmitos de palma real? No, ellos, ella sale sola la palma en la finca. Ajá. Sí. Bueno, es una entradita extra, entonces, que ustedes hacen ustedes como familia durante este tiempo. Sí, por dicha. ¿Y qué es lo que le dice la gente cuando se acerca acá a comprar? Que están sacados fresquitos, buen palmito, de buena calidad. ¿Y los horarios qué, todo el día, desde temprano hasta tarde? Desde las 7 hasta las 6 de la noche. ¿Para que se acerquen por aquí y los busquen? Exacto. El Área de Conservación de la Amistad Pacífico dio la autorización para la extracción de 2.512 plantas de palmitos de palma real para la venta durante esta Semana Santa. Ronald Chan, director de la CLEPE, detalló que se firmaron seis permisos para aprovechamiento, todo en el Cantón de Buenos Aires. Entonces, hay toda una cadena de custodia que lo que nos está permitiendo es saber que ese palmito que usted consume, ¿verdad? Va a llevar una cadena de custodia, en este caso es una calcomanía, que indica que ese palmito es sostenible, que ese palmito no se cortó de un área de protección, de una quebrada, de un río, de un naciente que me está afectando a mí como ciudadano, o aguas arriba, aguas abajo, digamos, el poder tener acceso a esa agua. O que ese palmito que se cortó no está afectando una familia de pericos que están ahí anidando, ¿verdad? Porque entonces todo se hace de forma de que se tramite de forma que podamos tener, en este caso, una sostenibilidad del proceso. Y decirle a la ciudadanía, si vamos a consumir palmito porque es parte de nuestra tradición, bueno, hagámoslo, busquemos, digamos, que la persona que yo se lo compro en una feria del agricultor, en un chinamo, o en esos camiones que están ahí abrillados en la carretera, ¿verdad? Que lo podemos hacer exigiéndole y pidiendo a las personas que para ver la resolución y tiene que tener ese dispositivo de control que es la calcomanía, exijámosela, ¿verdad? Que me la den porque para eso es, para yo saber que cuando yo llego a la casa con ese dispositivo y con ese palmito, estoy sabiendo que estoy consumiendo un producto libre de daño ambiental y eso es lo más importante que tiene que ver. El palmito es uno de los productos más buscados durante la Semana Santa.